Durango y Mazatlán serán aliados comerciales, turísticos y económicos, luego de la firma del hermanamiento entre ambas ciudades. Se busca conjuntar estrategias que generen más empleo, tanto para los duranguenses como para los mazatlecos. Van a estar cámaras empresariales de los dos municipios, con los cuales estaremos platicando, dialogando, de cómo podemos fortalecer ese vínculo y ser socios estratégicos en el Corredor Económico del Norte. No nos vamos a competir, nos vamos a complementar. Este hermanamiento queremos llevarlo al ámbito del desarrollo económico comercial e industrial. Esta firma generará un liderazgo entre las ciudades del Corredor Económico del Norte. Contigo, mejoramos Durango.